Ven a bailar mi punta, pero que rica está la punta Desde la costa vengo mami, para que toques mi punta Que baila punta, baila punta, pero que rica está la punta Que ven a bailar mi punta, pero que rica está la punta Desde la costa vengo mami, para que toques mi punta Que baila punta, baila punta, pero que rica está la punta Baila punta, y ven a bailar mi punta, pero que riqueza la punta Tiene la costa, vengo mami, para que tu goce mi punta Que baila punta, baila punta, pero que riqueza la punta Baila punta Pati, 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 pati Sorriame Guanacá Mi gato la furba y no Sorriame Guanacá Guataneque Coso Mi gato la furba y no Sorriame Guanacá Guataneque Coso Mi gato la furba y no Sorriame Guanacá Guataneque Coso Con la cintura muevela Con la cintura muevela Si tu quieres bailar Sopa de caracol Sopa de caracol Guataneque Coso Puta Sorriame Guanacá Guataneque Coso Yupi Pati, yupi Pati Sorriame Guanacá Yupi Pati, yupi Pati Sabtu Zeño Sergeant Para la cintura muevela Feño Bien vamos ¡Suscríbete! 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 Tiki-tam, 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 tata-tai ¡Eh!